que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy fichanito arzate y hoy he venido a mostrarte todo el proceso que se tiene que hacer para preparar los quesos al muy puro estilo del rancho acompáñanos a ver este vídeo y bueno pues hoy nos encontramos en el estado de guerrero y gracias a mi amigo Osiel Palacios por invitarnos a ver este proceso y bueno aquí hay leche recién ordeñada que es nuestro principal ingrediente para los quesos y te voy a mostrar un poco del proceso de cómo se ordeñan las vacas de raza Swissbu que es una de las alternativas que tienen los productores ganaderos de esta región pues su docilidad rusticidad y longevidad la colocan en primer lugar para los mejores ganaderos de la región para comenzar con el proceso de ordeñado es necesario que el becerro mame las cuatro ubres para destapar los conductos lactantes de la vaca se lavan y se limpian las cuatro mamas de la vaca para poder sustraer la leche de esta manera también no pudimos dejar pasar la oportunidad de probar la leche de vaca recién salidita y créanme que es una experiencia única una vez ordeñada las seis vacas con las 50 mi amigo Osiel se puso la leche a reposar durante aproximadamente dos horas y en lo que reposa la leche te voy a contar que hay tres formas de hacer los quesos con diferentes cuajos el cuajo que más se utiliza en esta parte de la tierra caliente es el cuajo animal es una sustancia que se extrae de los estómagos de las crías de mamíferos como cabras vacas y ovejas y este también lleva un proceso de elaboración diferente con este tipo de cuajos es como vamos a trabajar ahorita pero también te cuento que hay cuajo vegetal y cuajo microbiano así es como se ve el cuajo que nosotros vamos a utilizar y una vez reposada la leche se procede a agregarle el cuajo de esta manera o sea ese es un cuajo de la res con que dices que preparan el cuajo con sal ajá bastante sal limón chile y tomate está fuerte no es o sea el olor de este es mucho lo usan la gente bueno aquí dicen que es bueno para el piquete de alacra tienes que revolver bien 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 para que cuaja o sea de la misma leche se pueden sacar 33 productos de los que la gente conoce cotidianamente pero que no saben cómo se hace no se saca lo primero se saca la nata que es lo gordo de la leche y ya de ahí pues se cuaja cuaja se revuelve y sale el queso y ya de ahí de lo del queso se exprime y todo y sale que son ahorita entonces tenemos que esperar aquí cuánto tiempo una hora vamos a cortar el vídeo para que vean ahorita cómo está la leche y vamos a regresar en una hora ahorita son las 11 con 10 minutos una hora después tiene uno que lavar bien las manos porque vamos a revisar cómo va la cuajada bien lavados hasta arriba porque ahorita vamos a ver tiene que cuajar así de esa forma todo y aquí se le echa cruz y aquí así se revuelve para esta hora de que te tenías que lavar las manos hasta este lado y eso también debe de estar bien pues sí que desecho todo ya voy entendiendo por eso es de que todo esto se tiene que hacer justamente a mano porque también luego ocupan el molino de mano para poder moler y que no queden grumbos que se siente el queso y quede el choro arriba y esto cuánto tiempo tenemos que dejar otra vez unos 10 minutos 10 minutos más vamos a ver vamos a cortar tantito el vídeo a ver cómo va no 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 y así es como poco a poco se va exprimiendo todo lo que más se puede del suero para recuperar algo y de esta manera poner a hervir para que salga el requesón con el suero que sobra al momento de exprimir el queso nos cuenta mi amigo si el que él desde que tiene uso de la razón es comerciante de estos productos lácteos en esta región de la tierra caliente entonces aquí es cosa de casi todos los días estar haciendo lo mismo no diario 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 o sea los quesos que sacaste ayer apenas los dos a llevar cuando mañana y este también o sea ya tú tienes quesos de ayer y ayer y el de hoy y el de hoy y ya en dos cada dos días vas a lo que nos dicen es de que lo que va cayendo aquí se tiene que poner a hervir para que ya venga saliendo lo que es el requesón es un proceso más o menos de cuánto de que lo pones al fuego unas dos horas dos horas al fuego una vez que se le da la consistencia deseada a nuestro queso se procede a molerlo bien a mano en este recipiente de madera que se llama arpesa de esta manera es como se muele para que se pueda ir a los moldes del tamaño que se va a vender o sea eso esto es lo que normalmente la gente lo hace en molino para no cansarse no sabe igual completamente este queso pues hecho a mano mire tiene que darle dos vueltas porque ya estos son los moldes en los que él te aplasta el queso y ya es la forma que se le da se están masando de esta manera solamente es para se vaya desbaratando la bola se vaya moliendo bien este es lo que seguro mira esta leche se ve muy espesa si en teoría dices que es como la leche descompuesta vale lo que sobra es del suero se le va a echar toda esta de aquí se va a poner a hervir porque es de aquí donde sale el requesón o sea este ya es el queso este ya es el queso si lo escogeis si si mira a ver si hubo salió el primero salió 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 una vez terminando de hacer los quesos se procede a echar un poco de sal al someday que sobró para proceder a preparar el requeso y te está gustando este vídeo no lo dudes en dejarme un like o compartirlo con todos tus amigos o suscríbete a este canal me vas a ayudar muchísimo a seguir creando contenido para ti entonces dice mi amigo si el que ya con este juego es toda esta olla es para que salga el requesón es todo lo que sobró del suero de la leche y ya pues ya ahorita ya vimos el proceso de cómo se hacen los quesos frescos ahorita vamos a ver ahorita está todo líquido pero vamos a esperar qué pasa dentro de dos horas va a salir lo que le llamamos nosotros o lo que conocemos como el requesón y si tú no lo sabías regálame un like en este vídeo porque seguramente te está gustando y así es como después de casi dos horas y media así es como se ve ya el requesón ahorita estamos a punto ya de sacarlo y aquí ya cuánto tiempo tarda ya para nosotros pero por supuesto que no podía faltar que nosotros probamos estas delicias que en esta casa se hacen le quiero agradecer abiertamente a mi amigo si él por haberme dejado entrar a su hogar e invitarme a comer este rico aporreado muy al estilo de tierra caliente y es muy tradicional en esta región nos encantó muchísimo compartir con ustedes por favor si a ti te gusta este vídeo no dudes en dejarme un like si puedes suscríbete a este canal que te lo voy a agradecer muchísimo para que me ayudes a seguir creando contenido para ti espéranos a la próxima con un vídeo nuevo porque todavía hay mucho más de que hablar sobre los temas del rancho hasta la próxima